muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y hoy tocan amigos y de hecho hoy os voy a traer este vídeo de unboxing de amigos pero dentro de unos cuantos días seguramente os traeré otro más en este caso son chan 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 los tres amigos nuevos de splatoon 2 que son como veis ahí ya pero centrado el calamar moradito nuevo que mola porque se le veis saltando apoya la tinta el inclin chico con el pelo pincho y la inclin chica del medio con el pelito corto la verdad que estamos antes chulos mucho más preguntado por twitter si estos amigos dan la misma recompensa de ropa que en el caso de los amigos del 1 y está viendo por detrás y no no lo voy a enseñar porque luego lo voy a poner en vídeo vale lo que vamos a enseñar los amigos como son y luego vamos a entrar a splatoon y vamos a ponerla a ver si me dan la ropita y así veis pues poco a poco como es a no ser que me aventó del tirón que también es posible porque depende de cuánto lleves jugado del multi esas cosas te dan pues una pieza dos piezas tal y cual eso sí creo que si sigues todavía jugando más armas igual que pasaba con los del primero que te dan el rodillo ese samurái da igual pero aquí no sé si es así porque de momento no me han dado armas me han dado los amigos antiguos me han dado pues lo que serían las ropas pero no me han dado todavía pues lo que sería el de alarma vale así que nada vamos a irnos por uno a empezar por ejemplo con el calabacito ahí el calabacito la verdad que está súper chulo ahí saltando se ha mirado como mola y bueno no no voy a enseñar para atrás porque eso no quiero enseñar lo que es lo que más así lo enseño en el juego chicos jajaja bueno en verdad sí que lo voy a enseñar pero bueno luego lo vamos a ver en el juego mira lo que dan es esto de aquí veis que es como una especie de os acordáis que anteriormente era como una especie de robot muy tocho pues este es un robot menos tocho y además el casco se lo he visto ya algún algún jugador online y es como de motorista raro no sé es un poco extraño pero bueno vamos a quitar todas las porquerías estas aquí tenemos el amigo que está súper 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 chulo y vamos a verlo en detalle hostia que suavecito es es más suave que los del 1 a ver mira qué chulada tío es que me encanta el efectito la tinta mola porque además ya no hace falta que le ponga el plástico que ponen para aguantar algunos amigos y lo que eso es lo que usan directamente como como soporte este está muy muy chulo es generalmente que hay todos los de platún menos los dos primero sea link link chico y link link chica ya sea de un color de otro ya sabéis que los hay en variación de colores sólo más sos porque si os fijáis no tienen nada de esto ni la pintura para ellos sino que sólo tienen una manchita pequeña de pintura en el suelo desde que sacaron el de maritina pues ya empezaron a poner esto de aquí en todos vale aparte de que el otro calamar pues también lo tenía todo el calamar era como especial porque era como tenía la edición tal y cual aunque luego lo vendía por separado pero bueno mucho calaban muy pero que muy muy chulo además está muy bien acabado ya no tiene ninguna rayita por aquí en medio por aquí atrás sí porque siempre tiene que tener alguna alguna lo tiene que unir una parte del muñeco con otra pero el otro creo que aquí en medio tenía como una una rayita y aquí está súper lícito tío muy muy chulo muy guapo vamos a por otro vamos a entrar por ejemplo con chachán el inkling chico que te da algo de una ropa como de ninja vale no no he visto gran cosa así que he visto alguien usar también el casco que siempre te lo dan por orden vale te dan lo de arriba lo de en medio y los zapatos vale entonces claro he visto a alguien llevar el casco eso porque a lo mejor era de pocos niveles jugó hasta mañana este vídeo estoy grabando el día 21 vale que es justo cuando ha llegado sea cuando sale el juego y entonces claro la mayoría de gente tiene nivel 1 o nivel 2 cosas y aquí tenemos al chico que también como veis veis lo del atenta que os digo y además está como apoyado mola un montón está súper chulo tío está súper chulo esta ropa la quiero conseguir la iba a conseguir hoy pero la han puesto igual pero con la ropa en blanco no me gusta pero sí que está esta ropa y viene con los guantes que molan un montón y son súper chulo los quiero conseguir como sea porque es una ropa súper chula tío más que nada por los guantes más que otra cosa y ahí con su tintita y su contenedor de tinta y esas cosas y todo vale muy pero que muy muy chulo sí señor está guapísimo tío está muy guay estos amigos están de hecho por norma general los últimos amigos que están saliendo están mejor modelados que los que los anteriores por ejemplo que son con caras y más más humanas digamos como por ejemplo serían los de link y demás está muchísimo mejor está las caras de los links de ahora que el primer link que sacaron de les más bros que ha horrible tío aquí tenemos el en chica que como veis al igual que en el anterior te da una ropa de colegio en la anterior como una ropa universitaria y estás de colegio porque lleva aquí los los calcetines altos típicos japón y demás que nunca me acuerdo cómo se llaman pero bueno y ropitas y muy monas muy kawaii ellas así que vamos a abrirlo que este es el más mono de todos es el más molón de calle ahora vamos aquí esto fuera esto fuera joya y aquí tenemos esta me encanta por cómo apoya el pie aquí en la tinta esta me encanta además con las plantuales y las plantuales son son la leche mola muchísimo tío está súper chula además la postura que tiene es muy molona y como me voy a apoyar ahí o mola muchísimo tío está chulísima esta lo flipa esto está muy guapa tío mira vamos de calle la que me gusta la pose es súper chula tío la pose es súper chula en plan de te voy a reventar la cara con las duales que guapo pues nada vamos a ir ahora al juego y a ver pues qué tal está no a ver qué es lo que nos dan poniéndolo con el nivel que tengo ahora y creo que es nivel 10 vamos allá pues ya estamos aquí en la cena de los amigos de splatoon 2 y vamos a poner los amigos lo que es a ver ahora funciona exactamente igual con los amigos originales vale te van a dar pues ropa y demás en función del nivel que tengas o de lo mucho que haya jugado online y demás pues cuando los pones vale ya no es en plan bajo una misión que tienes que pasarte x capítulos de la campaña en otra arma porque ya en la campaña puedes jugar los niveles con otras armas y que no tendría ningún sentido aquí simplemente pues ponemos uno por ejemplo vamos a poner el del calamar saliendo los datos ahí sale nuestro calamarsito mira lo que majete es todo un placer conocerte permíteme decirte que tu aspecto es considerablemente bueno y tienes pinta de que te apasiona combatir como semejantes con semejantes dotes mereces que te haga ya mentor memorizaré tus ajustes y de la cámara y tu equipamiento así podrás modificar tu aspecto enseguida desde el vestíbulo o incluso desde la pantalla de personalización creo que podría resultar muy útil aceptas decimos que vale nos va a decir de poner otra vez el amigo lo ponemos escribiendo datos nos retires el amigo yo no muevo nada estamos mi más sincera gracias a cambio te secaré una con una cosa obtenga más experiencia en combate y podrías seguir recompensándote a ver nos da el casquito vale magnífico quizás podamos sacarnos una foto juntos este lugar tiene rincones la más interesante y aquí puedes hacerte una foto vale en plan puedes cambiar tus poses puedes cambiar las suyas vale esta me encanta porque estoy como enfadado y luego puedes cambiar el sitio donde quieres que te echen la foto vale puedes cambiar la cámara girarla sacar la foto como te dé la gana y demás vale este es el caso con el inclin con con los inclincos aquí está ves puedes hacer fotos sentados y demás en este caso me ha dado una cosa y es porque tendré que seguir jugando una vez que ya has puesto el amigo vale en el caso de los de los amigos antiguos como ya los puse hace tiempo pues me dan un montón de cosas vale me han dado un montón de armadura de hecho voy a probar a poner otra vez este para ver si por un casual me diera el resto de cosas o sea para ver si funciona por nivel o por el tiempo que hace que pusiste el amigo esto gente no es un amigo entonces que si le acabo de poner pringao que me cuentas jajajaja que no es un amigo dice venga a ver a ver si por suerte me da el resto de cositas y así la vemos saludos que tal va todo no vale pues entonces no va por nivel sino que tú tienes que poner el amigo jugar 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 y cuando vuelvas a poner el amigo pues te harán más recompensa vale vamos a ver el primer objetito de el inclin chica que supongo que será pues una pinza nueva o algo así a ver que nos da el inclin chica más mona que todas las cosas chaval es más mona le falta la tinta pero bueno encantada de conocerte nos va a decir lo mismo vale hay que ver que estilo tienes tal y cual quieres que sea tu mentora que me dices vale la ponemos otra vez y en este caso me imagino que nos dará algo para la cabeza que no sé qué será sinceramente a ver escribiendo no retires en teoría está escribiendo se utiliza un amigo diferente pero que me estás contando amigo ahí estamos leyendo no lo voy a retirar los datos amigos está añadido waaat jajaja ni caso chicos no lo hagáis ni caso se habrá grabado igual hemos ido el amigo mientras estaba copiándose los datos y se ha quedado ahí pues un poco atontado pero bueno no pasa nada ponemos el amigo leemos los datos ahora nos sale la chica supongo que nos vamos a preguntar si queremos o no el tema de hola qué tal te he visto repartir 30 y nos da mira una pinza que guay con un 2 tío jajaja ves aquí puede hacerte una foto con equipamiento guardado y lo mismo que antes vale lo de la foto vale podéis cambiarle ya la pose la podéis poner ahí en plan de de calamar ciños con el móvil tal igual y lo que os he dicho podéis ponerlo así es súper mona ve los dos tomando ahí una cita jajaja evidentemente aquí también podéis cambiar la pose podéis poner los dos ahí con el móvil en plan de ojo que 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 ha subido sinfony un nuevo vídeo corre corre a verlo tenéis las pantallas apagadas a mí no me engañéis jajaja y vamos a ver por último al inclin chico ya sabéis tendréis que estar un rato jugando para que os den más cositas vale ahora enseñaré pues que me han dado a mí los los otros amigos a los los que tengo antiguos después de estar un tiempo de haberlos puesto vale aquí tenemos el inclin chico me mola también un montón y nos va a decir lo mismo igual me alegro de conocerte tal y cual no se ve muchos inclin con tanto estilo como tú tal y cual quiere que sea tu mentor que me dices que me parece bien vamos a ponerlo a ver si esta vez no se raya ahí tenemos el ahí estamos no lo estoy moviendo está quieto eh vale este se ha hecho bien gracias seguramente es porque yo movió el amigo lo que sea tengo que cambiar total y me da pues la máscara ninja ahora que somos colegas podemos echar una foto tal y cual y esto pues lo mismo que la chica así que no lo voy a poner porque exactamente igual vale vamos a mirar que es lo que nos han dado a ver qué tal le queda al personajillo y tenemos por un lado el gorrito de ninja está gracioso a ver espérate vamos a verlo de cerca jajaja como mola tío la pinzita es un pendiente no es una pinza que guapo es un pendiente queda súper chulo tío con un 2 ahí ala que guay y luego el casco este que os digo que parece como de motero futurista extraño está chulo es me gusta más esta armadura que la del que la anterior que esta locura es enorme como veis pues los amigos antiguos te dan pues lo que te daban antiguamente pero sin hacer las misiones aquellas sino que los pones juegas y hasta te lo dan vale porque la misión ya no tendría sentido las misiones eran jugar los niveles con cierta arma pero es que ahora esas armas pero las puedes jugar igual en la campaña o sea la campaña puedes cambiar de arma en cada nivel así que es tontería vale luego tendríamos pues esto ves la armadura también vale o sea todas estas cosas que te daban en su día vale el de chica que en el chico es como una chaquetita ha sido universitario soy el universitario ninja y nada y eso es todo chicos así que nada espero que os haya gustado mucho 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 si os gusta ya sabéis darle un like es más súper grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra